Dan Coates será el director de inteligencia de Estados Unidos. Según medios locales, el exsenador fue elegido para convertirse en el próximo titular de la Dirección Nacional de Inteligencia en la administración de Donald Trump. El responsable de esa dirección es el principal asesor presidencial en temas de inteligencia y supervisa y coordina todas las acciones militares y civiles de los servicios de información y espionaje del país, un puesto clave en el organigrama presidencial. Trump, que asumirá el cargo el próximo 20 de enero, debe elegir aún a los titulares de las Secretarías de Agricultura y Asuntos de Veteranos para completar su equipo de gobierno.